Amari me sentís y listo no, un saludo este como que toros toros si así está bien o tiene que ser más líquido si, está bien si huele como a no sé como más o menos está rico el café hecho de menos el café de Vietnam si y sin azúcar yo sin azúcar y quema mucho está muy caliente y tu puedo azúcar o leche a mi me gusta así para saborearlo mejor si huele muy bien sabe rico está rico está rico se parece un poco al café de pot esto esto sabes como como iba a estar más rico? si se aprende un poco los grados para que filtrase más iba a estar más rico pero está rico gracias donde lo compras? cuando yo voy aquí si lo traes pero si te gusta tú puedes comprar en Madrid en Madrid o francés muy caro muy caro? yo no sé pero no caro pero quieres uno? quieres uno? no no yo no no y en Pero...